... ¿Cómo están amigos de Música, Noticias y Radio Condel? Estamos en directo desde la tenencia de Carabinillos de la comuna de Romeral. En este lugar se va a proceder en este instante al traslado de la persona, del sujeto implicado en este femicidio ocurrido en horas de la tarde en este sitio, en esta comuna. Vamos a enfocar entonces hasta el sitio donde se va ahora a proceder al traslado de este sujeto que fue detenido por la ciudadanía y que fue entregado posteriormente a carabineros de esta tenencia. Nos encontramos acá en este lugar, en la tenencia de la comuna de Romeral, donde efectivos policiales, efectivos de carabineros encabezados por el prefecto de Curicó, Patricio Sánchez, está realizando entonces el traslado de este sujeto que fue detenido esta tarde por vecinos de este lugar. Entonces podemos ver que está siendo trasladado en este instante, está siendo subido a este furgón de carabineros de la tenencia de Romeral para ser trasladado entonces a los tribunales como corresponde. Vamos a conversar con el prefecto de la comuna de Curicó, el coronel Patricio Sánchez, prefecto de la provincia de Curicó, de Carabineros. Prefecto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, un hecho muy lamentable del cual se tomó conocimiento a las 18.40 horas aproximadamente en el nivel de emergencia de carabineros, donde vecinos informaban que en la población una mujer había sido agredida violentamente por un individuo. Este hecho ocurrió en la Villa Bicentenario, acá en la comuna de Romeral, en plena vía pública. Sí, efectivamente había muchas personas que fueron testigos de esta agresión, constituido carabineros en el lugar, verificaron de que el individuo agresor había sido reducido ya por vecino, por lo que Carabineros procedió a la detención, cierto, legal, dándole lectura de derechos y trasladándolo hasta la unidad. En tanto, la persona lesionada, una mujer de 56 años, ya había sido trasladada al enosocomio local, lugar donde perdió la vida. ¿La fiscal de turno ha dispuesto entonces que se haga la vocal de carabineros quien investigue el caso? Policía y carabineros de la CIP y del Laboratorio de Criminalística están realizando los peritajes en el lugar, en el sitio del suceso y también en las vestimentas del individuo para reunir todos los antecedentes que el Ministerio Público va a presentar definitivamente en los tribunales el día de mañana en la audiencia de control de la detención. El prefecto de Carabineros de la provincia de Curicó, el teniente coronel Patricio Sánchez, junto a nosotros, conversando también, entregándonos detalles de esta persona que fue detenida por la ciudadanía, fue entregada a carabineros, fue trasladado hasta la tenencia de Romeral y en este instante fue trasladado hasta el hospital de emergencia de la ciudad de Curicó para realizar la correspondiente constatación de lesiones y quedar detenido a la espera de lo que disponga la fiscal Carmen Gloria Manríquez, quien está a cargo de la investigación. Una nueva transmisión en vivo para Música, Noticias y Radio Condel. Juan Ibarra en la Cámara, Sergio Manríquez en el informe.